El Maya, el Vigeli, 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 este silencio me mata pensando como un loco, la soledad se ha vuelto mi mejor amiga, preguntándole al cielo que tengo que hacer, para que por lo menos sea mi amiga. Yo no soy nada cariño mío, si tú no estás a mi ladito, yo no puedo dormir si no sueño contigo, ay cariño mío, ya no voy a aprender a conocerte vida mía, aprendelo todo a mover de tu vida. Dime mi amor por favor lo que pesas de mí, estoy loco de ti, estoy loco de ti. Dime mi amor por favor lo que pesas de mi Estoy loco de ti, estoy loco de ti Ay mamá yo que te hace con mi morena Corpo amor por favor mi macarena Contigo yo quiero estar en mi vela Acércate un poquito de mi leleleila Ay mamá yo que te hace con mi morena Corpo amor por favor mi macarena Contigo yo quiero estar en mi vela Acércate un poquito de mi leleleila Muy heralado el color de tu piel Adoro tu mirada y llana cuando me mira Me está volviendo loco tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo No te puedo perder de ti me enamoré Ay nadie como tú no hay No, 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 no Ay cariño mío Todavía noche pa' lo largo trae usted Me acuerdo de su ropa y de lo que yo tomé Con una Coca-Cola y un baile Dime mi amor por favor lo que pesas de mi Estoy loco de ti, estoy loco Estoy loco de ti, estoy loco de ti Ay mamá yo que te hace con mi morena Corpo amor por favor mi macarena Contigo yo quiero estar en mi vela Acércate un poquito de mi leleleila Ay mamá yo que te hace con mi morena Corpo amor por favor mi macarena Contigo yo quiero estar en mi vela Acércate un poquito de mi leleleila Contigo yo quiero estar en mi vela, acércate un poquito de mi leleleila Contigo yo quiero estar en mi vela, acércate un poquito de mi leleleila